hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si le das like a este vídeo tu equipo que va a jugar el día de hoy tendrá mucha suerte en el marcador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de senegal versus países bajos amigo de noticias mundial cantar 2022 que se va a dar hoy lunes 21 de noviembre de este año 2022 que primeramente voy a darles los horarios de méxico centroamérica que va a comenzar a las 10 am para panamá colombia perú ecuador 11 am eeuu bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 12 del mediodía argentina uruguay chile 1 pm en españa 5 pm muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de senegal versus países bajos ok amigos noticias lo pasarán amigos noticias canales alternativos como te hice es por digo es por sky sport o directy tv es por si no tiene la opción de irse en sus canales nacionales ya que pasan estos partidazos también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad amigos déjeme saber en la caja los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo más adelante les voy a llevar más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes del mundial catar 2022 bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterarte con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo un saludo